Que avance, el metrónomo, volveré a hacerlo Que no pare, el metrónomo, no es que no esté Mi compil es tu sueño, no lo creo, a mi comparar es feo Prefiero un morreo con todos los más largos del reino Mis calzoncillos me susurran que hay Personajillos que recitan garabatos, que sí, que sí MCs o algo así, no me es fácil hacer memoria Llevo el Alzheimer a punto de rozar el coma ¿O sabe Dios? Todo lo que sabe el diablo Sincronízate, crustáceo, mi break te está quemando Cojo mi culo y lo meneo, alardeo de misterios Que me abducen, hago butú con mil voces Entre los hombres no hay cabida para los ogros odiosos Que asustan a las niñas con su voz a rom Me voy todo encima de telonius, monk Se me apetece una clase de saber hacer bien Que te crees, por aquí no paso el tiempo Besos, besos a todos esos mis maestros Si, metrónomo, tú marca una pauta Mientras yo solo cojo o descarto La horda de gordas estrofas me abordan Las horas que me sobran las invierto en esa bola De nieve, revieve ti, pa' que se noten Caliente el chocolate, se engulle con más placer Hipoteque mi imperio pa' abarcar toda la disciplina ¿Y sabes qué? Vuelo Que sí, que avance el metrónomo Volveré a hacerlo una y otra vez Dic que sí, que no pare el metrónomo No es que no esté, es que tú no me ves Que sí, que avance el metrónomo Volveré a hacerlo una y otra vez Dic que sí, que no pare el metrónomo No es que no esté, es que tú no me ves Ah, ha vuelto el señor de las tinieblas Bla, 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 se acabó el rollo Estoy en la ciudad, cuidad vuestro ganado Que es hora estancado en carne Y alma controla las finanzas De lao a lao Me muevo en forma de hula hop Y se atraco en ese puerto Pa' llenar la cantimplora Tan solo estoy, no Vengo de paso A veces, a poses, a besos, avanzo Con vasos, largos pasos Con visas, ojalá a posta En vista del oído, anido, me voy de migro Mi lugar está en nichos con eco Pa' que se extiendan mis premisas Por pabellones auditivos Y cuellos destrozados al canto Oh, cántaro Que de tanto que va la fuente se rompe Para, medita, piensa en qué es lo que ansía Pueden haber medallas Pero tras sudores y trabas seguro Sin compasión, cruzártelo Mi comple, aquí y ahora Sabes lo que se fuese Inyección de MMP a los medios tiempos Por eso, que aquí estoy cómodo como Dios Escasos son los casos En los que me apalanco Muevo garranco si hace falta En busca de un look, Robin Hood O de las formas, flechas como hormas De zapatos, que es adorno Vengo yo, ciscos de circo De canto actores fodridos Disfrazado de tu esposa O tus hijos Yo les miro al ombligo Para ver si son auténticos El típico acertijo Lo deshago con un buen café Sin correr ni gritar Como en el sexo Nunca te comas un culo No te lo consejo Soy un cerdo Si tu cerdito con pedigree Que vende hachi en las esquinas Pa' invitarte a salir Mú despacito 80 BPMs Tipo 40 heads ¿A que no? Juganot Superman murió Solo quedo yo Con la pósima detestable Hago flash, flash Con el sable del jefe Corto manzanas Para haceros un buen queque Ah, 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 ah El sexto jurásico Que creen Dios Como doctrina Llevo a mi metrónomo Clap, clap Me estoy, estoy yendo Todo, todo Que si, que avance El metrónomo Volveré a hacerlo Una y otra vez Si que si, que no pare El metrónomo No es que no esté Es que tú no me ves Que si, que avance El metrónomo Volveré a hacerlo Una y otra vez Si que si, que no pare El metrónomo No es que no esté Es que tú no me ves Me ves, me ves Me ves, me ves El metrónomo Que si, que no pare El metrónomo No me ves No me ves Dí que si El metrónomo Que avance El metrónomo Que no pare You can see me Like Stevie Wonder Huh No me ves No me ves